¡Niño! ¡Dame re mayor! Tengo quince años, por lo carioquero Tengo quince años, por lo carioquero Y con mi gente ahí, gozando con mi suero Y con mi gente ahí, gozando con mi suero Con el mismo sabor, para bailar Para gozar, con el mismo sabor Para vacilar, con el mismo sabor Ahora mucha gente, me quieren para el cante Ahora mucha gente, me quieren para el cante Y yo lo estoy pensando, porque es sencilla Y yo lo estoy pensando, porque es sencilla Con el mismo sabor, para bailar Con el mismo sabor, para gozar Con el mismo sabor, para vacilar Con el mismo sabor, duro, duro, duro Sabón, amigo de Rafael Sabón, amigo de Rubén Sabón, amigo de Jerry Sabón, amarita y Javier Sabón, soy amigo de Javier Sabón, rodolfo y me muero Sabón, aquel que me criticó Sabón, te di que yo no cantaba Sabón, y para embromar Sabón, le canto así Cántele mi suero, cántele Ay amor Amos de mis amores que me hiciste vida mía Solamente me conformo cuando voy a cantar Cantando me divierto en el karaoke de mi suero Y siempre estoy gozando con mi suero Sabón, un poco Sabón, para bailar y gozar Sabón, para gozar y bailar Sabón, para bailar y gozar Sabón, 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 sabón Sabón, 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 sabón Amigo hecha aquí Sabón Necesito el policía Sabón Tengo un oficial Sabón Con una goma en mí Sabón Aquel que me quitiste Sabón Me dice yo no canto Sabón Para molestar Sabón Me canto así Oiga mi suero La raza quiere saber ¿Quién es el señor? Es el señor Cuando los niños lo ven se asustan Amo de mis amores Que me hiciste vida mía Solamente me conformo Cuando yo voy a cantar Por tanto me divierto En el karaoke de mi suero Y siempre estoy gozando Con mi suero Punto con ¿Verdad que canto lindo?